Bueno, yo creo que en realidad el teatro, el arte, todo, está contenido en el cuerpo, sale del cuerpo, es el cuerpo humano el que guarda la historia, la memoria, todo lo vivido, es con el cuerpo, con lo que se vive y se da cada paso y se enfrenta todo en la vida, no hay una sola cosa que no se haga con el cuerpo. Y el arte actoral parte de ahí, del cuerpo del actor, está todo, ¿no? Cuando nosotros empezamos desde la posición cero a mover los pies o una mano, bueno, ahí aparece el teatro. En ese lugar está guardado algo.